Diversas instituciones y entidades del ámbito local, departamental, nacional e incluso internacional siguen descentralizando sus labores sociales, culturales y de otros ámbitos ciudadanos como el fortalecimiento al desarrollo de las comunidades más vulnerables y apartadas de la zona urbana. Se viene realizando un trabajo más o menos de hace un año y medio en el Consejo Comunitario de Mandé. Digamos que lo que se pretende es aumentar o mejorar la calidad de vida de esta población también asociado a todo el proceso de reincorporación y reinserción a la vida social. Las diversas estrategias tienen un enfoque integral que procura por la atención de algunas necesidades insatisfechas pero también al encuentro de la riqueza y el potencial cultural, económico y deportivo que pervive y se suscita en estos territorios. Se ha venido arreglando promedio el tema de los caminos, la cualificación del centro de salud, la carretera del Sireno, la quiebra, se está articulando para hacer un parque en el caserío de Vázquez de Mandé. Así mismo visitamos otros proyectos productivos que se vienen desarrollando como el tema de la pesca. Así mismo también visitamos la panadería que es un proceso de formación que se viene desarrollando junto con el SENA y la ARN donde se forman en panadería y ya tienen pues como un espacio, un horno y digamos que los refrigerios que se dieron en el territorio fueron dados y hechos por la panadería. Así mismo hay otro proyecto productivo de ganadería. Entonces para las comunidades de estas acciones significan mucho porque de cierto modo como mitigar todas esas falencias que se han habido históricamente y es como acercar el Estado a las comunidades tan lejanas que es como es Mandé y como lo es Punta de Ocaidó. El aporte recíproco entre instituciones, ONG, entidades de carácter público y privado con los habitantes de las zonas rurales permite entender la dinámica de estos espacios y con ello la importancia que reviste visibilizar a quienes por su lejanía han sido olvidados por momentos sin saber que ellos aportan de manera directa a nuestro desarrollo.